¿A dónde nos llevas? Mira, ahora mismo estábamos en el punto de carga de esta finca, ¿no? Ahora vamos a ir a la finca del Socio y vamos a ver cómo están apañando la manzana y cómo manejen los sacos allí en la finca. Vamos a verlo. Vale, vamos. ¿Qué están haciendo ahora? Nada, ahora están haciendo la recogida de manzana. La recolección aquí en Asturias es artesanal todavía, es manual. No está mecanizado todavía. Existe alguna máquina de recolección en Asturias, pero bueno, el testimonial y el sector está como un poco tanteando la posibilidad de mecanizarlo o no. De momento es artesanal. El resultado, voy a tirar toda la manzana en el suelo, recién tirada, y después detrás pasen los compañeros y recogiendo la manzana y tirándolo a cestos que tiene y los cestos a los sacos del metropólico. Bueno, Jorge, ¿y las nuevas tecnologías, las utilizáis o son de ayuda? Sí, bueno, nosotros claro que les utilizamos y pretendemos con ello ahorrar todo lo que es y mejorar en todo lo que es la urbanización de toda la cooperativa. Muchas entregas de manzana, muchos lagares, muchas facturaciones y sentido, y tienes que controlar muchas cosas. Y entonces siempre estuvimos abiertos a las nuevas tecnologías para tratar de facilitarnos todo ese trabajo. Ya desde hace dos años estamos en el tema de Fitonez, una aplicación específica para el cultivo de manzano de sidra, que resumiéndolo mucho viene a ser como un cuaderno de campo, donde el socio puede meter los datos de su plantación anuales. Es muy importante, o sea, abonados, podes, cuando hacen los desbrozados, el mantenimiento de calles y de líneas y los tratamientos fitosanitarios que llevan. Porque ahí en la hoja específica de tratamientos fitosanitarios ya estás cumpliendo con una normativa que es de obligatorio cumplimiento del registro de productos fitosanitarios. Y ahí dentro de Fitonez, el que cubra la hoja de productos fitosanitarios en realidad ya está cumpliendo con la reglamentación. Pero bueno, vamos a tratar de que con el tiempo, ir ayudando a los socios y acostumbrándolos a que la utilice.